Efectivamente hay personas que no revisan los estados de cuenta y les aparecen cargos indebidos. A todas aquellas personas que acuden aquí a Conducef o ante las propias unidades especializadas a realizar su aclaración o su reclamación, le puedo decir que en su gran mayoría se resuelve favorable. Desgraciadamente aquellas personas que no revisan sus estados de cuenta, pues pueden ser víctimas de ese desfalco económico, patrimonial en sus cuentas bancarias y al no darse cuenta del cargo, pues lo va perdiendo. O el banco lo cobra y ellos lo pagan y desgraciadamente por error, podríamos decirlo de alguna forma, por una venta masiva de algún producto que no fue aceptado presencialmente, sino por teléfono o por algún otro medio en un cajero automático y desgraciadamente el usuario, pues sufre esa afectación patrimonial al respecto. ¿Qué tanto se ha hecho? Es muy recurrente, en años anteriores tuvimos cancelación masiva de pólizas de seguro que eran contratadas vía telefónica y que los usuarios manifestaban no haberlas contratado. Entonces, pues acudían aquí y les hacíamos su reclamación, la cancelación de dichas pólizas y también el reembolso de las primas que les cobraban en sus cuentas bancarias. En su gran mayoría se logró hacer el reembolso de los cargos, pero pues también había personas que durante años se estaban pagando pólizas y no se daban cuenta. Entonces, sí es importante revisar constantemente los estados de cuenta para que se den cuenta pronto respecto de un cargo indebido y puedan acudir a reclamar. Ahora, últimamente se está dando mucho, que mandan a los celulares el mensaje de los monederos electrónicos por cierta cantidad. ¿Qué problema puede significar eso? Mire, la recomendación es no hacer contratación de ningún producto o de ningún servicio vía telefónica. La verdad es que cuando uno quiere contratar un producto hay que acudir a la institución financiera y pues esta, si le está ofreciendo en la ciudad, pues debe tener alguna sucursal. Hay que acudir a las instituciones financieras que tienen sucursales en la ciudad en donde reside, porque pues en ocasiones hay personas que contratan vía internet o vía telefónica, incluso con instituciones financieras que no tienen sucursales. Entonces, en caso de presentarse algún problema, pues no se tiene a dónde recurrir en un primer contacto. Pero para eso estamos nosotros, pueden recurrir aquí y nosotros a través de los procedimientos mandamos llamar a un representante de la institución financiera para que aquí presencialmente platiquen y se logre algún avenimiento entre las partes.